El esfuerzo y la generosidad de Vox, el trabajo denodado de los equipos negociadores durante estas semanas, por desgracia, han sido claramente insuficientes para facilitar un acuerdo, pero por nosotros no va a quedar. Nosotros hoy aquí, mostrando esta unidad, este respaldo a nuestros compañeros, volvemos a tender la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para facilitar gobiernos alternativos a la izquierda, en Murcia y en Madrid. Y por eso yo les anuncio que hoy mismo, después de esta rueda de prensa, llamaré a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, para decirles que personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes, donde ellos quieran y cuando ellos quieran. Yo he despejado mi agenda de mañana y a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados, esperando cuando cualquiera de ellos, si son los dos mucho mejor, se dignen a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación. Creo que en estos momentos los líderes políticos de los tres partidos no tenemos ninguna responsabilidad más importante que tratar de desbloquear la situación que se ha creado por el chantaje de Ciudadanos. Espero que este llamamiento personal a Albert Rivera y a Pablo Casado pueda surtir efecto. Apelo a la gravedad de la situación, a cortar el paso al poder territorial del Frente Popular, a evitar que vayamos a unas nuevas elecciones. Y en el caso de Albert Rivera, apelo además a la vieja amistad que nos unió cuando yo le invitaba, como presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, a todos los actos y conferencias a los que en numerosas ocasiones acudió. Si el señor Rivera insiste en no alcanzar un acuerdo con Vox y a la vez en exigir nuestros votos, propondremos en Murcia al Partido Popular un gobierno en solitario. Hay 16 escaños del Partido Popular, 4 de Vox y solo hay 19 de la izquierda. Y en ese caso plantearemos que sean Ciudadanos, que es quien impide el diálogo y el acuerdo, quien se tenga que abstener. Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros. Hasta ahora la generosidad de Vox ha estado fuera de toda duda. La generosidad de Vox con Ciudadanos. Tenemos pruebas de ella. Ciudadanos preside, gracias a Vox, el Parlamento de Madrid, el Parlamento de Andalucía, el Parlamento de Murcia. Tienen la vicepresidencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cinco consejerías, la Vicealcaldía de Madrid y muchísimo poder municipal en el que Vox ha respaldado a Ciudadanos. El problema es que se nos está acabando la generosidad y se nos está acabando la paciencia, igual que a muchísimos españoles que asisten atónitos a la incapacidad de alcanzar un acuerdo por la voluntad de algunos de someter a Vox a un apartheid. Apelamos, por lo tanto, a esa reunión a tres bandas entre los tres líderes políticos nacionales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox para poder hacer un último intento de desbloquear esta situación. Les anuncio que en Vox renunciamos, ya lo habíamos dicho, en Madrid. A cualquier gobierno, a cualquier sillón, solo nos mueve la defensa de las ideas y de que una parte de lo que los españoles que nos votaron apoyaron pueda llevarse a la acción de gobierno. Ideas que siempre van a ser puestas encima de la mesa dentro del marco de la Constitución y del respeto a las libertades y los derechos de las personas, como siempre hemos hecho. Vox quiere acudir a ese diálogo de una manera razonable, de una manera sensata en función de nuestras fuerzas. Nosotros no vamos a hacer un chantaje, no vamos a pedir más de lo que nos corresponde pero sí vamos a exigir un acuerdo de investidura un acuerdo de investidura que nos permita pasar al minuto siguiente a la leal oposición pero un acuerdo de investidura en el que tienen que participar las dos fuerzas políticas que quieren formar parte del gobierno. Vamos a seguir denunciando y no vamos a tolerar ni el apartheid de Ciudadanos ni la equidistancia del Partido Popular ante el chantaje de Ciudadanos. Equidistancia que está facilitando que ese chantaje se perpetúe en el tiempo como habéis visto durante estas semanas. Creemos de verdad que en estos momentos esa reunión a tres es urgente que puede desbloquear la situación. Pedimos altura de miras, pedimos que se trate con Vox, con normalidad democrática, con naturalidad y que se dialogue con nosotros y por lo tanto que se dialogue con esos casi tres millones de españoles que representamos. Y concluyo con una evidencia, antes de ponerme a disposición de todos ustedes, con una evidencia que parece que se ha olvidado. Son el Partido Popular y Ciudadanos quienes tienen la responsabilidad de lograr nuestro apoyo. No es Vox, no somos nosotros quienes tenemos ni la responsabilidad ni la obligación de darles gratuitamente nuestros votos. Y eso es algo que puedo anunciarles que no va a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!